yo de chavos soy Luna y bienvenidos a gastando mi dinero para el make up con Luna make up con Luna la serie que incluí porque pensé que era necesario incluir que era make up aunque mi canal dice beauty específicamente amigos aún no me recupero del cabronavirus así que discúlpenme, titoso en esto momentos que esté con ustedes siento que mi voz suena fea ya primero que nada bros tengo dos anuncios antes de empezar y siento que me lo merezco, yo nunca les hago anuncios antes así que se aguantan y se esperan ese no era el anuncio ese solo era el cabronavirus síntomas, no detenerte por nada y siempre salir adelante primer anuncio, primer aviso la merch ya será permanente como les mencioné en este año yo ya quería que la tienda online de la merch que vendo las camisas todos los accesorios esté permanentemente así que a partir de la primera semana de febrero que ya empezó ya es uno el día que estoy grabando esto pero o sea para que estén al pendiente weones de mi instagram o de mis redes aquí están del instagram de la página de la merch voy a tener muchas cosas nuevas de 14 de febrero va a estar todo super cute si le gustan las cosas como que cute mala ondas malas de que o de que panditas esta cosita este choker que es de cadena negra y panditas rositas en esta camisa que traigo que tiene un montón de frases mecas que hemos dicho y de que h de héroe tumblr no es un estilo se te hago fea todos los clásicos de la estupidez humana toda la desinformación que les he metido en la cabeza pues está a la venta les aviso que también vamos a tener cajitas sorpresa de san valentín para todos ustedes que me piden la definición de ser un buen amigo les hice como que esta idea de que ok si ustedes quieren que yo les mande algo como si fuéramos amigos o sea es como un regalo para ustedes mismos o se lo pueden dar a un amigo suyo si quieren no sé tal vez ustedes si tienen amistades y yo no pues lo que va a pasar es que voy a darles más especificaciones en mi instagram o en el instagram de la página también pero el punto es que vamos a tener cajitas sorpresa con prendas accesorios y todo eso elegidos por mi de que con una tarjetita cosas nuevas dulces como si tuvieras un novio como si tuvieras un amigo de verdad así que si alguno quiere pretender que tiene vida social pues es algo que tal vez les funcione o sea es self care comprarte cosas a lo menos es self care creo yo eso es lo que me digo cuando me compro maquillaje de que debo de pensar en mí y el siguiente anuncio es que cada vez se acerca más la fecha en donde voy a tener un curso de automaquillaje aquí en Tepic Nayarit si son de Tepic o de Nayarit o de algún estado como cercano pues ya saben es Tepic todo está dos horas tres y quieren aprender con nosotros el arte del make up voy a tener un curso de tendencias de maquillaje del 2020 aplicación de sombras balance van a aprender a maquillarse en cuanto a teoría del color algunos conceptos básicos de arte y composición pero en tu rostro delineados va a estar completísimo así que si alguno le interesa puede contactarse con Lorna de Beauty and Salva Lorneux ya que con ella lo estamos organizando y pues eso sería todo bueno es el 16 de febrero así que también se quieren dar eso de que nadie me quiere voy a aprender a maquillarme para que alguien algún día se sigan y también lo pueden hacer así que vamos a empezar pues bueno morros en esta etapa de mi vida en la que he estado con cabronavirus compré algunas cosas y como no había podido grabar pues no se las había mostrado pero les trago ahorita una reseña primeras impresiones tutorial con estas bebés de Juvia's Place estas bebés son las del último ay no por qué no se habla del último lanzamiento de Juvia's Place sacaron como varias paletas así como que monocromáticas más pequeñas de las que suelen sacar me parece que son cuatro se las voy a poner aquí el caso es que cuando las vi obviamente mi basic ass dijo rojo morado quiero tinto mala onda golpes en la cara así que le pedí a Lorna que también es Beauty and Salva Lornex pues se quieren pedir cosas con ella yo con ella consigo este tipo de marcas porque aquí no las venden y me compré la paleta de Beris que es la paleta como rojita tinta con fuchsia y la paleta de Violet de Juvia's Place así que las vamos a probar y mostrar en esta ocasión muy bien muy bien empecemos con The Beris de Juvia's Place porque creo que es súper predecible que yo iba a querer esta se las voy a mostrar aquí está chula hueón tiene o sea tintos uno más oscuro que otro uno más morado que otro tiene dos rosas uno un poquito más suave y uno así de que fuchsia y dos shimmers uno que es como que rojo pero con base café y este es como moradito con base tinta está hermoso neta estoy shock están preciosos los colores aquí van a ver qué tal está la pigmentación que de nuevo no me sorprende porque ya he usado cosas de Juvia's Place y siento que es muy buena en la calidad que tiene de las sombras las paletas grandes tienen una sombrota así gigante entonces la neta sí lo vale el dinero que cuesta que tampoco es tan caro de hecho diría que es como una gama media no es ni muy barato ni muy caro y la otra paletita que me compré es de Violet de Violet es una paleta que me llamó la atención por obvios motivos perdón es morada y lila y preciosa y me encanta tiene cuatro shimmers y dos sombras mate es que yo siento que lo que me atrapó es este lila porque es hermoso y lo amo y me encanta me encantan los lilas me encantan los shimmers lila siento que es de esos colores que no se me pueden ver mal suena muy mamón pero es que hay muy pocas cosas en la vida que me hacen ver o que me hacen sentir más o menos bonita y el lila es un tono que me hace sentir así que bueno tenemos un shimmer morado así morado tal cual el siguiente es un shimmer como entre champaña pero frío como ligeramente moradito medio grisáceo el siguiente es el tono oscuro que es morado el siguiente es un shimmer lila muy bonito el siguiente es otro shimmer morado pero este shimmer morado es un poquito más azul es un poquito más frío y el último es ese bello tono mate lila así que vamos a probarlas y empezar con la gran reseña de nuevo yo creo que la pigmentación de las sombras de lluvias place es muy buena pero también siento que los swatches casi nunca le hacen justicia siempre se ven mejor en el ojo las de lluvias place y solamente algunas como que siento que los naranjas así siempre se ven perrísimos pero los morados o los azules de lluvias place casi no se ven chidos al swatchear y ya puestos en el ojo así que veamos qué tal están pequeño update antes de empezar con las sombras mis granitos que me salieron con la base de beauty creations ya se disminuyeron bastante siguen ahí la verdad creo que sí se puede notar algo de la textura que tienen con las luces de aquí casi no es difícil que se vea pero sí este de aquí es como que todavía me causa mucho pero los demás como que ya básicamente están secos voy a utilizar el día de hoy unas brochas que me mandaron de beauty star valornux que son las deluxe brush set de pro looks que son estas bebés la neta está súper bien porque estas son de puros ojos yo siento que a veces les digo casi siempre lo que más me enfoco en mi maquillaje son las sombras y como que no le veo el caso comprarme una de esos paquetes de 12 brochas en las cuales 5 son para el rostro y 7 para los ojos así que quiero oclayos y esto se me hace muy bien así que la vamos a estar utilizando el día de hoy ay oigan en la cajita que les acabo de mostrar de brochas en la parte de atrás viene de que una bolsa está súper bien porque aquí puedes guardar tus brochitas ok ahora sí mi plan es el siguiente quiero hacer un make up con este lado morado y este lado rojo últimamente he visto que muchas moras lo están haciendo y yo he hecho maquillajes así antes de que negro y blanco una vez que hice una con la paleta de Annette pero pues quiero hacerlo casi nunca hago eso cobro una virus vamos a utilizar el corrector de la marca de Ruth este también me gusta mucho es bastante similar a los de Lady Girl la verdad pero siento que los de Ruth tienen más cobertura son como más espesos ¿cuál dardo va a ser cuál? yo siento que yo creo que este morado y este rojo ok pues bueno morrillos vamos a intentarlo mientras hablamos de cómo elegir carrera universitaria creo que no mencioné nada de eso en el intro pero vieron el título este video es de cómo elegir carrera universitaria primero que nada vale decirlo obvio que es el tema de que yo decidí que sería buena idea hacer este video porque Alexis me dijo de que estaría chido porque muchas morras y morros que están en la prepa pues se ven que van saliendo y son en estas fechas cuando empiezas a hacerlo como de que los exámenes y meter papeles para poder entrar en otras en las universidades así epic no porque pues la UAN está en bancarrota así que bueno ¿cómo elegir carrera? yo digo que hay varias cosas que puedes tomar en cuenta a la hora de elegir una carrera universitaria pero creo que la más sana y la mejor siempre es pensar en qué quieres en tu vida pero yo siento que cuando la gente piensa en su futuro solamente piensa en cuando piensan en una carrera les digo piensa futuro piensan de que ay solo voy a pensar en cuánto trabajo hay aquí cuánto puedo ganar cuando yo siento que hay muchas otras cosas que puedes pensar por ejemplo ¿de qué chingados te sirve que dejes tu carrera de qué sé yo comunicación porque te dicen que no te va a dejar nada y que mejor estudies no sé para alguna carrera de medicina si de todas formas tu plan en la vida no es como que tener dinero para mantener una familia y de cosa como ¿me explico? hay más cosas que puedes pensar antes de decidir o simplemente tomar en cuenta el hecho del dinero y yo sé que la mayoría eso es lo que les asusta por ejemplo les voy a dar mi gran historia de vida ¿no? de que no me cuentes tu vida crack yo soy una persona que desde chiquita he tenido excelentes calificaciones y no sé les digo porque presumida pero la neta me iba muy bien en la escuela en fin ventajas de ser hija de profes saben enseñar saben estar pendiente de las tareas ven through your bullshit cuando les dices que no hay tarea voy a empezar a poner el tono más oscuro de la paleta el punto es que me iba muy bien cuando estaba en la primaria en secundaria comenzaron a bajar mis calificaciones pero yo siento que en secundaria solamente me iba mal en lo mismo que en la prepa que es en física y química o sea álgebra a veces o sea las primeras clases de álgebra que son de que sencillas me iba bien pinta hermoso guardar pinta hermoso no inventen pues bueno pero ya cuando íbamos avanzando como que en la clase me empezaba a ir mal porque la verdad sé como que álgebra básica pero ya cuando se empiezan a meter con otras cosas y problemas los problemas de álgebra eran como que lo que más me sacaba de onda porque para mí o sea como que yo siempre quise entender una razón lógica la cual para mí no existía en las matemáticas tú me puedes decir que 2 más 2 es 4 y que si X corresponde a tal y esto corresponde a tal pero si yo o sea lo hago en ese momento y retrocedí a 5 segundos ya después no sabía dónde me había quedado ya no sabía qué estaba haciendo y yo creo que muchas veces cuando tienes como que esa presión en la escuela de que no soy buena en esto piensas de que entonces me voy a meter en una carrera en donde no me exija tener eso lo cual es una mentira en todas las carreras se ve todo de todo pero bueno a lo que voy es que yo siempre he tenido habilidades para todo lo que tiene que ver con arte yo no sé correr yo no sé bueno puedo correr si no estoy como de que mocha de las patas pero no sé correr después de lo más básico yo no te manejo el álgebra voy a utilizar este tono en la parte de acá afuera y el rosita como en la parte de acá adentro pero algo que siempre he tenido debilidad es en el tema artístico o creativo siempre destaque en cuanto a cualquier cosa que fuera dibujo o incluso cosas que tengan que ver con crear algo como que literatura me iba bien porque encima sí me gusta leer siento que simplemente no lo hago pero sí me gusta soy buena en sentarme y leer sí haciendo como que ensayos así que historia perfecto sociales derecho bien good pero en todo lo que tronaba así de que valía cake era álgebra física y química yo siempre he dicho que la neta la única razón por la cual pasé esas materias en la prepa es porque Alexis se encargó de ponerme a estudiar y como que les digo puedo ir con la cabeza llena soy buena memorizando y nada más escupir pero si ya después me preguntas no sé el caso es que uno pensaría y creo que muchas personas que estaban en mi salón o maestros incluso me lo llegaron a expresar pensaban que yo me iba a dedicar a algo relacionado con eso como que derecho o algo en lo que pudiera aplicar esas habilidades pero la realidad es que la cosa en la que yo más destacaba siempre fue arte o sea dibujo informática incluso todo lo que tuviera que ver con crear algo y eso para mucha gente casi no tiene tanto valor y yo siento que eso es la razón por la cual muchas personas que se quieren meter en el ámbito de arte música no sé fotografía etcétera no se animan yo fui una persona que desde que estaba chiquita mis papás siempre me apoyaron mucho con el hecho de que a mí siempre me gustaba dibujar me llevaron a una escuela a la escuela estatal de bellas artes entonces creo que la mayoría sabía que yo me iba a querer dedicar a algo así aunque muchas personas especialmente profesores de repente te hacen comentarios de que en la prepa por más que nada de que deberías estudiar esto porque te sale deberías estudiar esta cosa y yo como de que voy a ser youtuber yo no lo sabía en ese entonces pero bueno yo quería estudiar diseño gráfico y la razón por la cual elegí diseño gráfico es muy sencilla mis habilidades sociales son pocas yo no puedo trabajar en nada que sea servicio al cliente o relaciones públicas ese tipo de cosas como que porque obviamente un diseñador en algún momento le hagan una entrevista de trabajo o te juntes con un cliente pero no es como que seguido no es como que diario tienes que convivir con personas no es así siempre me ha gustado la edición de video y de fotografía yo empecé a usar photoshop corel y programas relacionados de diseño sin saber que eran de diseño pues a los 11 años cuando decía edits de los Jonas Brothers y editaba videos de que de Disney cosas así yo era esa morra en los fan edits que ustedes me hacen así entonces siempre me gustó y yo siento que a veces tienes que buscar no solamente lo que te dé de comer porque eso es un mito que ahorita vamos a romper sino en lo que realmente eres bueno yo llegué a considerar estudiar psicología me gusta psicología sí pero no es lo mío o sea yo sé que no me llena tanto como diseñar dibujar etcétera y esa es otra de las razones porque escogí diseño gráfico dije ¿qué habilidades tengo realmente? primero que nada sé dibujar y eso es algo que le tengo que sacar provecho weón porque ya desperdicié mi vida en té de que todas las clases de química dibujando así que algo tengo que hacer con eso sé dibujar sé utilizar ya programas de edición tengo como experiencia no profesional porque pues estoy en prepa pero sé usarlos me gusta mucho todo lo que tiene que ver con informática en la prepa en la que estuve me gustó mucho que aprendimos a hacer como que algo de programación de sitios web etcétera y me gusta el lado del diseño no me gusta la programación pero el tema de diseñar crear etcétera y además como les dije quería un trabajo en donde no fuera necesario que abriera la boca lo cual en diseño gráfico muy rara vez es necesario me voy a aplicar ahora esta sombra de aquí en todo el párpado aquí en la parte del medio pues bueno hubo un tiempo que también consideré el estudiar actuación yo quería el punto es que a mí siempre me ha interesado mucho el tema del arte entonces yo siempre quería actuación o música yo les he dicho antes que me gusta escribir canciones y en ese entonces y en también en la secu desde primaria escribía canciones nunca he tomado como que clases de canto o algo así pero sí me gusta mucho hacerlo entonces yo ya sabía que mi vida se iba por el tema de las artes yo desde chiquita decía que iba a ser pintora y de que iba a ser famosa y de que voy a ser cantante y luego voy a hacer esto yo quería hacer cualquier cosa en donde yo pudiera crear o expresar oigan si se ve súper padre estoy feliz ahora voy a utilizar el tono fuchsia en la parte de abajo y difuminarlo con este rosita más claro hacia abajo y bueno les digo creo que mi sugerencia para ustedes es que sean realistas en qué habilidades tienen o mínimo tienen el interés de aprender en diseño gráfico pues no nomás dibujas tuve que aprender un montón de cosas historia del arte geometría hay una cosa que se llama geodésica geonésica no sé pero tenía algo de matemáticas y así y yo de que y nos la da un arquitecto y yo de que porque pues obviamente son como más técnicos y yo de que pero valía la pena porque luego teníamos ilustración taller de creatividad serigrafía aerografía aprendí muchas otras técnicas que normalmente no fotografía yo no soy buena haciendo fotografía la verdad o sea soy malísima y hay muchos compañeros que yo tenía en la universidad que al contrario no se les daba mucho el dibujo pero si eran buenos fotógrafos o gente que no se les daba el dibujo pero eran muy buenos diseñando tenía compañeros que sabían utilizar diferentes cosas o sea tal vez no les iba tan chido en no sé dibujo como que a lápiz pero hacían cosas de que con madera o con cera cosas así cool entonces a lo que voy si es que quiero te entiendan que no porque estudies una carrera significa que vas a hacer el estereotipo de esa carrera no todos los diseñadores gráficos se dedican a diseño gráfico en primera y mucho menos a dibujarilla ahora siendo realistas siendo muy muy realistas el diseño gráfico aunque no es la carrera mejor pagada en México si tú te vendes chido quien sea que seas como sea que consigas tu dinero te van a comprar así no hayas estudiado una carrera si sabes diseñar a la gente le importa más que sepas diseñar a que tengas el título porque es diseño gráfico me explico hay cosas que puedes aprender más por práctica y hay otras cosas que son muy peligrosas por ejemplo no creo que una persona que nunca ha ido a escuela de medicina pueda ser doctor pero hay ciertas profesiones que puedes aprender incluso si no vas a la universidad siendo realistas weones yo ya sabía desde que era pequeña como se pueden dar cuenta que no quería trabajar en nada que fuera realmente seguro supongo o sea yo nunca me vi de que trabajando trabajando para alguien más o haciendo algo que no tenga que ver con arte entonces yo ya tenía mentalizada y como que aceptaba la idea de que probablemente no iba a ganar mucho súper rápido o algo así pero creo que mucha gente que dice eso es gente que no sabe cómo hacer las cosas sin ofender por ejemplo yo soy una persona que no sé siento que no me gustan mucho las cosas lujosas las casas grandotas no me gustan nunca he pensado en de que ah quiero quiero hijos yo no quiero hijos entonces a mí de que me importa que me pague más si es dinero que solo voy a tener ahí porque no me gustan los niños y no me gustaría tener una casa gigantísima y no me gustaría tener ciertas cosas no soy una persona que diga uy sí la marca más exclusiva no yo lo que siempre he querido es hacer mi propio negocio y la verdad es que no me interesa tener que batallar un poquito más y de todas formas voy a hacer lo que me gusta y yo creo que cualquiera de ustedes se quiere meter en una carrera la que sea ya la que sea te dicen que no hay trabajo y es de es México igual no hay trabajo o sea estudias lo que estudies a veces no hay trabajo bro ya sea que quieras estudiar psicología derecho medicina siempre te van a decir no hay trabajo y es que a veces no hay trabajo pero no es por la carrera es porque no hay trabajo porque es México this is Mexico o Latinoamérica this is Latinoamérica don't get a sleeping now así que yo digo que si de todas formas el cuánto ganes no depende de ti según tú pues mejor estudia algo que sí te guste ahora eso no significa que si vas a estudiar medicina o algo que por lo general se tiene el estigma de que se gana más estás mal por querer dinero o algo así o sea no porque obviamente si eres alguien que si le gusta el lujo y la neta quiero vivir chido y la verdad quiero tener dos hijos y la verdad quiero tener muchísimos perros pues sí vas a ocupar dinero para mantener todo eso pero ahí les va una triste realidad de la vida a lo mejor no triste a lo mejor buena no es tan común que lo que estudiaste lo estés ejerciendo es muy común que haya gente que estudió algo y ejerce otra cosa ya sea que esté ligeramente relacionada o algo que nada que ver con su campo laboral y es normal y no tiene nada de malo y te aseguro que si la pasas bien y estás ganando dinero te va a valer así que yo creo que la primera pregunta que tienes que hacer es primero ¿qué habilidades tengo ya? ¿o qué habilidades estoy dispuesto a comprometerme que quiero aprender? que incluso si no me gusta esta clase las demás valen la pena y por eso me voy a aguantar esta clase otra cosa ¿qué habilidades quiero aprender? cuando me metí a la carrera de diseño yo quería aprender aerografía porque se me hacía súper chido quería aprender serigrafía y se me hacía súper chido yo apestaba en serigrafía la serigrafía a mí nunca me salió bien se me salió una mierda de trabajos y hoy en día ¿de qué tengo un negocio? de playeras ¿y qué estampado tienen? serigrafía ¿las hago yo? no pero las diseño ¿me explico? hay muchas cosas en las que puedes trabajar que no ocupas saberlo todo de la carrera vamos a empezar con el lado morado del make up y voy a utilizar este tono el más oscuro para hacer igual como que un halo eye pero acá y la siguiente cosa con la que tienes que ser honesto es ¿cuánto quieres gastar? ¿cuánto estás dispuesto a invertir para lo que quieres gastar después? si tú quieres te digo tu casota tus lujos etcétera yo siento que tienes que ir planeando no solo qué vas a estudiar sino de cómo le vas a hacer oigan si pinta perrísimo parece casi negro está súper chido ¿cómo le vas a hacer tú para que porque de tu clase van a salir van a entrar que 40 van a ir reduciéndose y van a salir 20 y todos esos 20 son tu competencia aunque se vayan a otro lado es tu competencia así que créanme que estudian lo que estudian el dinero no siempre es nunca tiene nada que ver yo conozco gente que estudió de que medicina o algo así y no le va bien económicamente al igual que tengo amigos que no estudiaron nada y trabajan con compañías grandes de animación entonces les digo lo que importa es más que nada que sepas lo que haces que seas bueno en lo que estás haciendo que te sepas mover que sepas venderle tu trabajo a otras personas o que tú mismo tengas como la intención de hacer tu propio negocio siento que sueno como que ah acá speech motivador o algo así pero es verdad siguiente cosa de la vida que nadie te va a decir tan fácil pero es que bueno yo siento que los papás no te dicen esto porque pues obviamente quieren que acabes la carrera o así la prepa pero a mucha gente ni le importa o sea ¿saben cuánta gente acomodada está en los trabajos en los que está? que solamente está ahí porque es amigo de alguien o es esposo de alguien o es el primo de no sé quién y no es que haya algo necesariamente como que indique que eso significa que no son buenos porque obviamente hay gente que tienen que recurrir a eso y aparte son buenos en lo que hacen pero es la realidad o sea tampoco estamos mensos para actuar como que la corrupción y eso no existe entonces no te sientas mal y no quedas en el primer trabajo o entrevista a la que vas no te sientas mal si ni siquiera quedas en la carrera que querías porque alguien saben porque hay algunas universidades que tienen cierto cupo y no entraste en la lista pero obviamente hay gente que incluso conoce a las personas que hacen el examen o que los acomodan los de FEWAN etcétera creo que otra cosa que debo incluir es cómo se acomoda esta carrera en tu plan de vida Alexis estudió turismo entonces pues dices turismo y piensas ah el vato va a viajar y me va a dejar sola con los gatos y me voy a morir de soledad o algo así pero cuando empecé a hablar con Alexis o sea cuando empezamos a andar pues me di cuenta que él no tenía interés como de que en trabajar en una aerolínea o algo así sino que él tenía otras ambiciones en cuanto a poner su propio negocio y yo también y eso es otra cosa que tienes que tener en cuenta que tiene que acomodarse a tu estilo de vida a lo mejor a ti te vale madres dice ay pues a mí no me importa estar con mis hijos diario pues me voy de viaje o a lo mejor misma cosa estudiaste turismo te quieres dedicar a algo que tenga que ver o que te exija viajar y a ti te cagan los aviones te dan miedo las alturas hay cosas que puedes superar pero hay cosas que si tú mismo en tu corazón sabes que no te gusta no lo hagas ahora supongamos que hiciste examen en algún lugar o en una carrera en específico y no quedaste primero que nada creo que está de más decir que un examen no va a determinar tu valor como persona y mucho menos va a determinar si mereces o no estar ahí lo único que determina un examen siempre va a ser las respuestas del examen ¿tiene sentido eso para ustedes? porque yo siento que alguna vez les ha pasado que creen que saben todo de la materia y estudiaron un montón y estudiaste todo literal todo cuando te dan el examen hay cosas que no estudiaste ¿eso significa que tú eres un tonto? no significa que no lo estudiaste y que no sabías que iba a estar en el examen ¿pudiste haberlo detenido? pues sí quizás sí si hubieras estudiado eso pero eso significa que el examen tenía algo que no conocías no significa que tú no sepas lo demás si tú te sabes el 80% de las cosas y el 20% está mal no significa que seas un idiota y para acabarla hay personas que simplemente se ponen muy nerviosos en los exámenes y les va bastante mal así que si tú pusiste como que aplicaste para alguna universidad o alguna carrera en específico y no quedaste no significa que tú estés mal no significa que tú seas una persona que no es apta para el trabajo o que no este ya no puedo nunca es de weón hacen exámenes cada año cada año sale una nueva generación de cualquier carrera en la que estés estudiando incluso te puedes tomar un año para intentar otra carrera puedes tomarte un año sin una carrera trabajando o simplemente entendiendo tu situación preparándote para el siguiente examen etcétera y yo sé que es difícil estoy por cierto no sé si lo dije pero estoy difuminando con esta sombrita de aquí yo sé que es muy difícil pensarlo así porque cuando uno se idealiza como que todo el tiempo casi la mayoría de tu vida de que ibas a hacer eso y que de repente se ponga una traba así pues sí es difícil pero como mencioné tú no tienes todo el control sobre qué cosas sabes o no y ni siquiera tienes el control de qué cosas memorizas no sé si sabías eso ni siquiera tienes el control de qué cosas iban a venir en el examen o si acaso alguien ni siquiera se merecía entrar y tú sí y pusieron a otra persona es cruel pero es la realidad de la vida eso pasa bastante bastante seguido como mencioné puedes tomarte tu tiempo y no creo que tenga nada de malo tomarte tu tiempo ahora obviamente si sabes que tus papás no están para mantenerte o o sea la verdad aunque tus papás no te digan que algo anda mal no sé económicamente o que simplemente no te quieren mantener uno sabe o sea uno se da cuenta haz algo mientras aprende otra cosa reevalúa las cosas ahora si todavía no aplicas si estás viendo este video y todavía no sabes yo te digo que te arriesgues yo tengo amigas que estudiaron una carrera y luego otra tengo una amiga en específico que empezó diseño gráfico y luego se salió otra carrera y luego se puso en otra y ahorita está de medicina y acaba de terminar en medicina así de que se tomó un montón de años para elegir cuál carrera era la suya pero la carrera que sacó es la que le gusta y es la que quiere entonces bueno neta no es tan raro que alguien no haya quedado a la primera no es tan raro que por X o Y razón no hayas quedado no es tan raro que alguien se tome un año sabático o que trabaje antes de estudiar o que ni siquiera estudie una carrera ¿de verdad quieres estudiar una carrera? y ese es el último punto que vamos a hablar voy a empezar a ponerme esta sombra color lila en la parte de aquí en medio del oclayo que es ¿realmente quieres una carrera universitaria? ¿por qué quieres esa carrera universitaria? si tienes dudas de que quieras estudiar una carrera universitaria te tengo unas noticias nombre te va a explotar el cerebro cuando te lo diga siempre puedes estudiar una carrera universitaria no, no es como que o sea técnicamente si nos podemos a pensar muy a profundidad de que no pues ¿qué tal si mañana me muero? y ya nunca puedo pues ok o sea si te vas a esos extremos pues no ¿verdad? obviamente ¿quién diría que muerto no puedes hacer nada? pero a lo que me refiero es que si a hoy sales de la prepa y dices no quiero estudiar algo y en 5 años más quieres estudiar algo todavía lo puedes hacer mientras puedes hacer un montón de cosas puedes trabajar hacer tu ahorro sacar tu negocio puedes trabajar ahorrar empezar una familia y ya que tengas 40 años tener una carrera les digo hay cosas que para las cuales puedes tener como que todo todo el conocimiento del mundo pero que la práctica es lo que te hace bueno en ello yo conozco personas que tu familia siempre se ha dedicado a hacer zapatos y como saben manejar cuero hacen su marca de bolsas ¿me explico? hay cosas que no necesariamente tienes que quedarte como en el negocio familiar pero puedes encontrar cosas que a ti te gusten y que vayan contigo que puedas aprender sin ir a la universidad hay gente que toda su vida es comerciante y que toda su familia es comerciante y se dedica a ser comerciante y busca algo que le gusta y vende eso y vende fruta o de que ah pues mi familia vende fruta normal pues yo la voy a hacer seca y la voy a vender por 500 pesos en Amazon con un empaque que diga que es biodegradable y de que family friendly pet friendly y todo eso me voy a poner un poco más de el morado oscuro en la parte de abajo y ahora voy a ponerme en la parte de abajo este tono que es el morado shimmer de acá arriba y pues bueno morros la enseñanza de aquí del día es sé honesto con lo que quieres ahorita piensa a futuro en qué necesidades tienes yo digo que va así pasado piensa en el pasado en que eres bueno presente piensa en lo que quieres ahorita y futuro piensa en qué necesidades vas a tener después yo creo que así es como que ah un pinche cronograma o qué árbol genial no mapa mental no sé ven diseño gráfico como les mencioné yo les puedo hablar por mi experiencia propia ya llevo pues de que salí de la prepa ya voy para 5 años de que salí de la carrera llevo 2 la carrera de diseño gráfico me gustó mucho y la disfruté mucho pero yo sabía que no quería un despacho de diseño yo sabía que quería ser diseñadora e ilustradora yo sabía que quería tener de que mi propia marca y obviamente me dedico ahorita también a YouTube diseño gráfico también te enseña muchas cosas de edición de video fotografía que soy malísima pero algo aprendí como editar ciertas cosas fotos fotografía para publicidad para mi marca etcétera y aunque no soy de que uy crack excelente en ella pues al menos tengo algo de conocimiento que me sirve a lo que me dedico después de la carrera todavía estudié un diplomado en marketing digital nunca estudié nada que tuviera que ver con criminología o algo que tenga que ver con investigación o comunicación como sería como en el canal principal tampoco he estudiado nada que tenga que ver con derecho bueno en la prepa pero pues sí profesionalmente no y aquí tampoco he estudiado nada que tenga que ver con cultura de belleza o de que estilismo o algo así pero es simplemente algo que vas encontrando a veces no te basas únicamente en una cosa a veces tienes varias cosas que te dan dinero y de eso vives y yo sé que lamentablemente hay muchas personas que no se pueden dar como que el lujo de estudiar lo que quieren porque solamente hay en tal escuela que es privada y es muy cara o vivo en un lugar donde no hay esa carrera y me tengo que ir a otro lado y no me dejan etcétera pero yo siento que para esos casos lo mejor que puedes hacer es buscar qué te acomoda en el momento qué se puede hacer en el momento y si en un futuro todavía tienes la oportunidad de estudiar otra cosa o de estudiar eso mismo que quieres pero después no pasa nada con que lo hagas después con tal de que cumplas esa meta que tú te hiciste a ti mismo cuando yo estaba en la universidad yo ya había empezado a hacer merch pero pues obviamente era por pedido y era como que un tema más pequeño era como que responder cada mensaje por Facebook y anotar cada cosa en papel etcétera y ahorita ya tenemos la página y es como que todo más rápido pero las órdenes también son más pero la verdad es que para mí vale la pena obviamente Alexis me ayuda tengo una amiga que me ayuda próximamente mi hermano también va a estar ayudándonos pero la mayoría de las cosas las hago yo las diseño yo las empaco yo me pongo a poner talla por talla yo ahorita que estamos haciendo accesorios como este por ejemplo los hice yo a mano ahí con pincitas pero se siente chido porque una vez que ya ves todo así de que realizado se siente cool porque aunque me esforcé y pues sí toma mucho tiempo y sí es como que algo que me estresa al final dices no manches pues sí valió la pena porque me gusta porque me gusta como se ve porque a ustedes les gusta porque luego los veo que suben fotos con la merch o que me dicen de que ay está súper bonita y yo de que entonces yo siento que eso es lo que hace que un trabajo no se sienta tan culero porque la verdad nadie quiere trabajar si la mayoría de las personas pudiéramos simplemente tener es más si el dinero es más ¿quién es huevo morales? la mayoría de las personas preferirían no trabajar por necesidad o por dinero o porque lo necesitamos para vivir tal vez por ocio en plan ay me gusta dibujar ay me gusta esperar gente pero el llevarte esa satisfacción después cuando yo sé que no sé tal vez en ese tiempo y me lo han dicho o sea la verdad gente ay no sí les conté de este vato una vez un vato que estaba de que ay yo gano tanto y ay tú cuánto ganas ay podría ganar más y esto y esto y esto ay ahógate en dinero ay te deberías aprovechar que puedes venderles mierda así de que pero no me lo dijo así pero lo insinuó como de que de que no es necesario que le eches tantas ganas de que tú podrías hacer cosas más sencillas y que te paguen un chingo y es de que sí hueón pero no me da la misma satisfacción vender caca o hacer videos caca que a mí no me gusten que a mí no me gustaría ver porque no me daría la satisfacción como creativa que me da hacer todo esto con ganas y con las cosas que a mí me gustan y va a haber mucha gente así que si les gusta algo que tenga que ver con arte específicamente o algo con lo que les digo de este estigma de que no sueles ganar bien te quiera convencer de que ay bro pero si haces esto te va mejor bro de que no hay que entrar a clases o sea pero yo siento que cuando te gusta lo que haces no lo sientes tan culero en el canal principal misterios misteriosos muy rara vez es monetizado porque pues casos de asesinos tampoco me sorprende y la neta no entiendo a los youtubers que están en plan ¿por qué no me monetizaron este video sobre un asesino tú es de bro obviamente de que tú elegiste hacer ese video ¿qué pedo? ¿deberían pagarnos? pues sí pero si ya sabes que no es así ¿por qué elegiste eso? bueno en fin y los videos de Pixagate que hace poco se hicieron como que viral el tema y que muchas personas comenzaron a ver mi canal por esos videos ninguno está monetizado porque es Pixagate y YouTube me los desmonetiza a todos pero yo siento que Pixagate y Misterios Misteriosos son los que más satisfacción me dejan porque se sintió bien hacerlos porque me gustaba mucho el tema y porque incluso aunque no te llegue como una remuneración económica así de que en el instante ayudó a que muchas personas conocieran mi canal este mes subí 50 mil suscriptores en el otro canal y yo de ¿por? cuando normalmente eso no pasa o sea eso gano en 5 meses y yo creo que esa satisfacción o ese reconocimiento también se siente chido cuando empiezas en YouTube si alguno de ustedes quiere ser youtuber pues tampoco ganas así de que inmediatamente porque tienes que tener ciertos números de vistas y tiempo y suscriptores para monetizar pero se siente chido el ya tener un video finalizado y que no te lo moneticen y estar así de que muy bien me encantó este video de que perfecto lo que quería horas sin parra pero se siente chido se siente chido subir videos así que ahora morros me voy a terminar el make up me voy a poner iluminador y labial el iluminador que voy a estar usando es el de J-Cat que es el You Glow Girl este venía en una cajita que sacó una colaboración beauty ofertas con Sally Beauty y me gustó mucho o sea sí está de que chido así que lo usaré vamos a sellar el make up con el de este de Beauty Creations de Durazno y ahora weones me voy a poner pestañas y me voy a poner labial porque no sé cuál elegir y voy a perder tiempo eligiéndolo frente a ustedes así que vuelvo y voilà como ven no me puse pestañas porque primero me pinté los labios con este labial de Colourpop que se llama Rocketman que está muy oscuro es como un tinto súper súper oscuro y como que me gustó siento que se ve mala onda que no traiga pestañas lo que sí me puse fue esta máscara de pestañas de prosa que es la gris la de la tapita gris está bien chida la verdad si la hace digo no tengo mucha pestaña en general pero sí me gusta mucho cómo queda especialmente en la parte de abajo me gustó mucho el make up sí me gustan mucho las sombras estoy muy feliz porque son colores muy yo así que bueno morros espero que de algo les hayan servido estos consejos de morra que estudió diseño gráfico y marketing digital pero es youtuber pero tengo mi propia marca de merch no hombre pues qué buena fuente ¿no? fuente la de los deseos estas son mis redes sociales por si me quieren seguir en todas ellas deberían porque soy buena onda cuando quiero e igualmente pues les dejo el link a las la merch que les mencioné les voy a dejar el link a la página de instagram por si me quieren seguir ahí estar al pendiente de lo que les mencioné y también el link a violencia de valor que es con quien si quieren se pueden contactar para lo de el curso este 16 de febrero en Tepic eso sería todo por el video de hoy y adiós ¡Suscríbete!